Ahora, Cuphead es más fácil. ¿Qué? ¿Qué? Sí, desde que salió el DLC, el juego se hizo más sencillo. Nada más entrar, te obsequian la galleta para jugar como Miss Chalice. Y también tres moneditas que no está mal. Pero volviendo a Miss Chalice, antes para sacar rango pacifista en los Run and Gun, había que hacer unos cuantos brincos que, uff, no, qué difícil. Pero entonces llega Miss Chalice con su doble brinco y pasa como si nada. Sorprendente. También puede atravesar cosas y tiene un corazón extra. Con esto del corazón sí siento que se les pasó un poquito la mano, como si no bastara con todo lo demás. ¿Qué puedo decir? Miss Chalice es una máquina de destrucción imparable. Y no solo eso, también obtuvimos el Crackshot, que es como una versión mejorada del rastreador. También el Convergence, que, bueno, ya saben lo que opino del Convergence. ¡Es hermosa! Y también el Tornado, que... Que, bueno, alguna tontería tenían que poner en el DLC, ¿no?